El regreso a clases empieza este próximo 28 de agosto. En este 2023, las madres de familia observaron un notable incremento al surgir la lista de útiles escolares de sus hijas e hijos. ¿Cuánto lleva usted gastando en su lista de útiles y lo demás para el regreso a clases? Híjole, alrededor de 800 pesos, si no es que más. De hecho, acabo de ir a una, pero es de Valdez o Cola y no encontré lo que yo buscaba. Pero pues aquí estamos buscando opciones. Pues sí, está un poquito elevado. De hecho, todo está caro ahorita, pero pues ni más, no queda de otra. Madres de familia también optaron por surtir con anticipación a la lista de útiles para evitar la aglomeración de personas en las papelerías en la semana, previo al regreso a clases. Pues ahorita con todo esto de los útiles, la verdad, están muy llenas y están más caras las cosas. Últimamente siempre decimos, bueno, lo dejamos al último y es cuando más carreras hay. Y a veces ya casi uno o dos días, pues ahorita ves las cosas y salen más caras. Por ejemplo, yo compré desde antes los útiles y me salieron mucho más económicos. Si no estoy en las carreras, luego el centro, el calor, el tráfico, o sea, insoportable. Muchas madres de familia también han optado por comprar precios en distintas papelerías, mayormente en donde venden a mayoreo. Aunque esta actividad les lleve, al día, más de tres horas, afirmaron. Está muy lleno, la verdad. Y ahí en la librería, Paola, me pasé casi toda la mañana haciendo cola y no encontré lo que buscaba. Son papelerías donde dan un poquito más económicos y compras por mayoría. Y solamente tengo una niña y me llevo gastado 900. Es muy saturada, la verdad. Bastante tardado para pasar, para pagar y todo. Cuatro horas. Porque no solo voy a una papelería, tengo que ir buscando precios. Este 28 de agosto, las y los estudiantes del nivel básico de educación regresarán a clases. Según la Secretaría de Educación, las clases del ciclo escolar 2023-2024 terminarán hasta el 16 de julio del año próximo. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomi.